Los 5 mejores collares de Vivian Westwood que debes tener en tu colección. Compré el collar de plata de Leite 400 y me encantó. La idea de tenerte amo en 100 idiomas es increíble, y la proyección funciona muy bien. Es un regalo perfecto para mi novia, que ama la joyería única y significativa. Además, la cadena es de buena calidad y se ajusta cómodamente alrededor del cuello. El collar también viene en un estuche elegante que lo hace aún más especial. Definitivamente recomiendo este producto a cualquiera que busque regalar algo especial a una mujer en su vida. Estoy muy contenta con mi nuevo collar de copos de nieve de Il. Es un hermoso colgante que agrega un toque de elegancia y estilo a mi atuendo. El collar es de alta calidad y muy duradero, lo que lo hace perfecto para uso diario. Además, es un regalo ideal para cualquier mujer a la que le guste la joyería y la moda. Lo recomendaría sin dudarlo a cualquiera que busque un collar único y hermoso para agregar a su colección. Me encanta este collar de Samorion con el colgante del planeta Saturno y un corazón superpuesto encima. Es el regalo perfecto para mi hermana, novia o cualquier ocasión especial, como bodas, cumpleaños o aniversarios. La calidad de la joyería es impresionante y el diseño es elegante y moderno. Me he recibido muchos comentarios positivos cuando lo uso. Definitivamente recomiendo este collar para cualquier persona que quiera agregar un toque único a su atuendo. Me encanta este collar de TREASUREBAI. Las perlas de agua dulce son hermosas, con un brillo suave que complementa cualquier atuendo. La cadena de plata es resistente, y tiene el largo perfecto para lucir el collar a la perfección. Además, el diseño es elegante y clásico, lo que lo convierte en una pieza atemporal en mi joyero. Definitivamente recomiendo este collar a cualquier mujer que ame la joyería sofisticada y de alta calidad. No te arrepentirás de comprarlo. Esta gargantilla de perlas con colgante de corazón es simplemente hermosa. Las perlas son cultivadas a mano, y el colgante de corazón de cristal vintage le da un toque de elegancia. Me encanta lo delicado que se ve, sin embargo, es lo suficientemente resistente como para usarlo todos los días. Le he recibido muchos elogios desde que lo compré, y definitivamente compraré más joyas de la misma marca. También creo que es un gran regalo para el Día de la Madre u otra ocasión especial. Totalmente recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.